hola chicos de youtube aquí dash y aquí en un nuevo vídeo y aquí voy a hacer un que será un poco fácil y difícil yo no sé y es de que a ver el resto se trata de que sí de que si me matan pues creo que a ver si me matan pues se vio termina no sé no es que si me matan pues el vídeo termina así de simple si me matan y el vídeo termina así mismo soy un bendito genio y no se mueven estos no se mueven bueno yo no sé cuánto va a este vídeo pero me así me así miren el coche miren si este vídeo dura mucho pues es porque nadie me ha matado no hemos matado en toda la partida y hay gente que se está yendo es que es que es para qué le pasa a la mongos últimamente que la gente se va últimamente en el 2020 bongos era muy increíble y muchas veces lo jugaba pero como no actualizan pero como no actualizan no actualizan mi mapa que no nos den un mapa pues ya la gente se queja a ver si me matan pues se vio termina entonces tendré que evitar que me maten no sé cuántos cipulantes hay creo que hay un solo cipulante y un solo impuesto dos cipulantes que se le impuesto aquí mejor tengo que buscar algunas tareas por acá solo me quedan dos tareas bueno eso me pasa una tarea nos falta una sola tarea y bueno tendré que y ya ganaremos la partida que raro no nadie más se está haciendo tareas abandonada y 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 ¡Gracias!